Artela F, el número 29, allá se viene principiante, seis años y menos, vamos a ver quién mide para la primera y segunda posición, aquí va a ver la candela para el primer y segundo lugar, el cuarto se viene, el Samuel Echeverry en el Antioquia número 67, se trata de Jerónimo Muñoz, Antioquia, ahí viene Samuelito, Samuelito Echeverria el deportista Antioquia con el número 111 para la segunda posición Para la tercera, entra el deportista número 23 Iván Vesca Santander, Antioquia 1-2 Santander para la 3, el vallero viene para la tercera Posición, entrando a Lima Y sigue primero el número 67 El corredor, Erónimo Muñoz Aliento Samuelito Echeverria Pasa el vallero y para la tercera posición Ahora, Eremanuele Aguirre con el número 35